hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos aquí a un nuevo vídeo mi nombre es alejandra tecnológicos y tecnológicas hoy te voy a enseñar cómo hacer una página desde cero desde google drive una página web desde cero con google drive muy fácil muy sencillo amigos entonces bueno pues espero que te quedes aquí con nosotros y comenzamos y bueno amigos pues vamos a abrir una nueva pestaña de google y lo que vamos a hacer arriba es escribir google drive sale vas a seleccionar obviamente tienes que tener tu explorador abierto con tu gmail tu página de gmail entonces no tu cuenta gmail vas a darle en este primero que dice google drive sale entonces seleccionamos ahí y nos va a mandar esto vamos a darle en ir a drive nos va a abrir lo que viene siendo la página del google drive sale aquí solamente podemos guardar desde trabajos escolares fotos imágenes música vídeos formularios un montón de cosas amigos y bueno qué vamos a hacer vamos a darle clic aquí en donde dice nuevo sale nos vamos a ir a donde dice más y posteriormente vamos a seleccionar donde dice sitios de google dándole ahí nos va a enviar a lo que viene siendo pues otra página en esta página obviamente puedes hacer lo que es una página desde cero o utilizar una plantilla ahorita vas a ver mira aquí está por ejemplo te va a mandar aquí el sitio sin título esto es lo primero que tienes que modificar aquí le podemos poner por ejemplo yo que tengo este mi página de noticias no ustedes muchos de ustedes me conocen por mi página de noticias entonces le voy a poner aquí alejandra m o noticias no vamos a utilizar ese pretexto sale entonces alejandra m o noticias el título de la página pues igual no aleja lo voy a poner mi nombre no alejandra m o punto sale aquí le puedes modificar obviamente lo que viene siendo si es título no es título y texto normal este sí es título entonces lo ponemos aquí le podemos cambiar de letra aquí mira aquí está perfecto le puedes aumentar el tamañito por ejemplo 72 lo puedes poner negritas en cursiva como tú quieras súper rayado entonces aquí hay bastantes cosas que tú puedes agregar esto es obviamente iniciar pues lo que viene siendo una página desde cero tanto puedes cambiar la imagen seleccionar imagen o cargar imagen yo por ejemplo aquí tengo imágenes en mi computadora aquí en descarga tengo unos wallpapers la verdad es que tengo algunas imágenes amigos voy a poner esta por ejemplo no ya me la cambio entonces aquí podemos solamente agregar cambiar el diseño si ustedes se dan cuenta de este lado podemos desde agregar gráficos formularios hojas de cálculo presentaciones documentos mapas calendario youtube marcador de posición línea divisora botón carrusel de imágenes un montón de cosas bien bien importantes que considero que son de suma importancia porque amigos porque de esta manera vamos a lograr pues obviamente agregar más elementos y si te das cuenta mira aquí puedes agregar elemento aquí mira puedes agregar por ejemplo un carrusel de imágenes no aquí vamos a subir imágenes por ejemplo yo que tengo mi canal de noticias sería muy padre que por ejemplo yo tengo aquí mis portadas yo las hago en el programa de photoshop pero pues igual puedo seleccionar así como que varias al azar de estas de estas que ya tengo preparadas ahí está y le doy insertar y bueno pues aquí está sale y aquí lo puedo mover lo puedo mover en medio ustedes se dan cuenta pues ahí me lo da aquí le puedo poner vista previa como es que se va a ver pues ya la página publicada en internet sale entonces aquí está alejandra me lo ponemos por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo de youtube que puedo agregar aquí vamos a ponerle alejandra me lo ponemos por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo este no aquí ponemos este y nuevamente le ponemos aquí la descripción que ustedes pueden poner secretario ahí está sale entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer más pequeña la letra porque está bastante grandísima ponerle un 18 y ahí está sale entonces ahí ya pues solamente agregamos lo que viene siendo el vídeo y una descripción que se va a ponerle un 18 y ahí está sale entonces ahí ya pues solamente agregamos lo que viene siendo el vídeo y una descripción que se va a hacer aquí podemos simplemente agregar podemos poner una línea divisoria en este lado vamos a ver cómo es que va quedando el sitio miren aquí ya está perfecto muy bien vamos a darle play aquí a mi vídeo oye si se ve muy muy bien la verdad es que está muy muy chévere y obviamente aquí puedes agregar más vídeos y bueno vamos a darle cerrar miren pueden agregar tanto carrusel de imágenes que ya lo habíamos visto lo podemos agregar a por aquí a ver vamos aquí en medio por ejemplo podemos agregar formularios youtube línea divisora un botoncito el nombre del botón le vamos a poner vamos a poner este ir a canal oficial youtube no entonces vincular con quien solamente con mi canal voy a abrir aquí en youtube amigos y pues es el pretexto que utilice amigos porque pues usualmente pues ustedes saben que ese es mi canal aquí está mira de hecho el canal ahí está perfectísimo y aquí está perfectísimo y aquí está el link vamos copiar y vamos a darle en pegar ese va a ser a donde nos va a dirigir el link de este pues me hizo bastante grande bueno creo que casi lo avanza no hasta el término de este del documento del documento pero aquí igual ustedes pueden agregar seleccionar imagen puede ser youtube por ejemplo aquí vamos a poner un elemento de cada uno por ejemplo aquí una imagen o no sé por ejemplo aquí vamos a poner un elemento de cada uno por ejemplo aquí vamos a poner un elemento de cada uno por ejemplo en youtube que ponemos de igual manera voy a poner de mis vídeos porque ya saben que el copyright es tremendo entonces aquí pongo uno de mis elementos aquí está seleccionar esto por ejemplo acá vamos a poner un calendario no un calendario y esto es muy bueno porque obviamente pues lo que viene siendo para las empresas pequeñas empresas pueden empezar a hacer lo que son pues sus páginas ya en internet para darse más publicidad en internet lo cual es buenísimo si eres blogger o lo que tú quieras ahora vamos a ver cómo se ve ya nuestra página aquí está alejandra me o noticias en aquí puede seleccionar cómo se vería en el teléfono como si fuera un teléfono miren los días festivos y si le doy clic aquí manda al canal oficial y qué tal amigos y amigas también empieza a abrir el canal hoy te van a ver cómo se abre y aquí está el canal oficial de él este de de el equipo de alejandra y me o sale entonces aquí está miren así es como se vería cómo se vería en una tablet pues más o menos se vería así aquí miren están todos los días festivos el vídeo y la fotografía que subimos igual si le damos clic pues solamente nos lanza al link muy bien muy muy bien estos sitios y bueno pues de esta misma manera aquí puedes agregar lo que viene siendo bueno es en la página principal puedes agregar una página y duplicar página agregar su página etcétera para que por aquí en el momento en que por ejemplo si quieres agregar varios menús supongamos que aquí ponemos noticias nacionales nacional este de programas sociales etcétera etcétera entonces de esa manera nosotros podemos modificarlo a nuestro gusto en este caso también podemos cambiar por aquí miren el tipo de tema el tipo de tema ya vieron aquí está ya nos cambió el tipo de tema y pueden agregar todos los elementos que ustedes quieran sale ahora para publicarlo aquí miren también la configuración como pueden pues básicamente imágenes de la marca por ejemplo logotipo herramientas de lector ur personalizadas por ejemplo aquí le puedo hacer alejandra m o punto com punto mx estadísticas cuántas personas pues solamente visitan tu página barnet del anuncio en este caso por si deseas hacerlo pues ya en anuncio no para las empresas etcétera entonces bueno pues ya aquí lo compartes con otras personas agregar personas y grupos quienes este pues solamente el dueño entendido y bueno pues ahí está amigos y amigas aquí la hemos entendido y listo sale entonces muy importante información muy importante pues solamente todo esto que te estoy mostrando porque de esta manera pues solamente vas a empezar ya a realizar tus propios sitios recuerda que aquí se da en compartir con otro usuario y aquí lo damos en publicar sale cuando ya le demos aquí en publicar obviamente ya lo estaremos compartiendo con otras personas aquí por ejemplo sería alejandra m o noticias ur personalizada quien puede ver mi sitio cualquiera o administrar solicitar búsqueda motores de búsqueda etcétera y le das aquí en publicar sale yo lo voy a cancelar porque si no pues solamente esto no está terminado y esperemos que pronto terminemos para hacer una página directamente en google sale entonces bueno pues allí está la información amigos desde cómo hacer una página desde cero utilizar temas etcétera aquí en google drive y diferentes elementos que te pueden servir para hacer pues un una página web una página web sale entonces espero que te guste que te haya gustado si es así te invito a que te suscribas aquí a nuestro canal y bueno pues nos estamos viendo en otro vídeo más chau chau amigos